Sabor y color Defendían con uñas y dientes el único lugar que conocen como gas Un ataque que la policía contestaba con gases lacrimógenos Y pese a sus esfuerzos, la calle se volvió en su refugio ¿Y a dónde nos vamos a ir con tantas cosas, la gente, niños? Este es el éxodo de 80 familias, unas 250 personas de este edificio Ubicado en la cuadra 4 del Gironcangallo, en el cercado de Lima De pronto el acceso de emergencia a la maternidad de Lima Se vio abarrotado de sofás, electrodomésticos, camas, colchones, entre otros enseres Una violenta incursión que inició con una lluvia de piedras, palos, botellas y ladrillos al amanecer Cinco de la mañana, había niños, había gritos de separación Habían policías, acá, todo esto de acá es mi locustada y cangallo, policías En la madrugada, durmiendo Yo estuve con mis tres hijos, yo quería licitarme para ir al trabajar y me sorprendí con todo esto Sabían que había un proceso judicial en curso y que el desenlace no les sería favorable Por ello, cuentan que solicitaron a Mario Valer Guzmán, el nuevo deño del inmueble Les permita quedarse hasta fin de año y así abandonar el predio de forma pacífica Hace dos meses atrás, les dijo que en diciembre íbamos a desalojar de manera correcta ¿Qué han entrado? Antes los rasteros han entrado 20 años de mi vida y nos votan como si fuéramos perros, nosotros teníamos derechos, somos seres humanos Serían los inquilinos más antiguos quienes cuentan que la propiedad estaba a nombre de una empresa norteamericana que quebró Al ser rematada, fue adquirida por otra china y esta la habría vendido a Valer Guzmán A quien vimos desde la parte alta del inmueble y al ser abordado por nuestras cámaras, no quiso mostrar la orden de desalojar Un gran contingente policial rodeaba la zona Resignados, las familias tuvieron que retirarse mientras veían como el lugar que los albergó gran parte de sus vidas era soldado para que nunca más puedan ingresar. ¡No tire! ¡No! Se dan cuenta, en realidad, estas 80 familias que representan aproximadamente a 300 personas no son culpables de lo que ha pasado. Muchas veces cuando vemos a personas que se apoderan de un terreno, de un predio y se niegan a salir, uno dice, ¿qué tal raza? No pueden vivir ahí, tienen que buscar otro lugar porque esa es propiedad de una tercera persona. Pero en este caso ellos pagaban un alquiler y lo que pasa es que el dueño se quedó sin casa porque no pudo cubrir los gastos que representaban la hipoteca. Lo compró otra persona y esa otra persona está en todo su derecho a decir, oigan, yo ya lo compré, es mío, tienen que irse. Y es por eso que aparece la policía y es una pena ver cómo salen colchones, televisores, hasta las mascotas de quienes vivían ahí y que no sabemos a dónde van a ir a parar. Ahí, entonces, corresponde a la autoridad municipal hacer algo al respecto, buscar un espacio por lo menos momentáneo, transitorio, para que estas personas luego encuentren un espacio y no vivan a la intemperie. Es muy triste. A mí cuando pasan estas cosas me da mucha pena porque generalmente hay niños involucrados, ancianos o personas de pronto vulnerables, enfermas. Así empezamos el programa. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy es lunes. Esto es Al Estilo Juliana. Y hay un tema que también preocupa mucho, lo que está sucediendo con ciudadanos peruanos que están en la franja de Gaza. Hay por lo menos nueve que están pidiendo, exigiendo venir a Perú y lo están haciendo a través de la Embajada de Egipto. Entonces, claro, hoy vamos a hablar con el embajador que dice, tenemos aquí una lista con las prioridades. Se habla mucho de una niña de seis años. En un momento se especuló sobre la idea de que de pronto ella había sido tomada de rehén y que podría haber muerto, pero eso no es verdad, ha sido desmentido. Es cierto, hay una niña de seis años que está con su mamá, que es de nacionalidad palestina. Hay una familia de peruanos con tres hijos menores de edad. Hay dos hermanas monjas. Hablamos de eso más adelante y también de los gastos del Congreso y de diferentes ministerios. Es decir, mientras ya sabemos, se ha confirmado y al ministro de Economía y Finanzas no le ha quedado otra que admitir que efectivamente el Perú, además de la inflación que hemos vivido y en la que hemos sobrevivido en los primeros ocho meses del año, a eso se le suma la recesión, es decir, el retroceso en materia económica que estamos viviendo y que percibimos todos el día a día porque la plata no nos alcanza, resulta que en el Ministerio de Salud se gastan el almuerzo y Coffee Break, 22.536 soles. Luego sacó ayer punto final un informe donde el Ministerio de Vivienda se gastó también un montón de dinero. Compró dos banquetes mandarín por un total de 297.080 soles. Es un escándalo. El ministro de Defensa en medio de una protesta, en medio de movimiento en las calles que tienen que ver con manifestaciones contra el gobierno al que él pertenece, se va a comer, disfruta de lo rico, la cuenta, le salió un montón de plata, 223 soles, tanto come y no está tan gordo, ¿no? Su ceviche mixto, leche de tigre, milanese, pollo, pescado a la plancha, agua a San Luis, ni Carlita, ni Carlita que cuando llega a su casa la esperan con su caldo de cabeza y después su tacu-tacu con su huevo frito como tiene que ser, su juguito de papaya y luego su bajativo, dice, bien graciosa. Señores, lo que viene no es gracioso, lo que viene es preocupante y tiene que ver con esta ola de secuestros que se vienen presentando no solamente en Lima sino también al interior del país. En Trujillo, van a verlo ustedes, en las cámaras de seguridad, han secuestrado a un empresario, un señor de 57 años que tiene un negocio de venta de repuestos mecánicos. Se ve como ampones, delincuentes, disfrazados de policías y armados, por supuesto, ingresan y arrastran, los sacan, los suben a un vehículo y se lo llevan. No se sabe absolutamente nada, ni siquiera la familia ha confirmado, se han tenido hasta esta hora algún tipo de comunicación con las personas que retienen justamente a este empresario. Vamos con esa nota, ¿les parece? Bienvenidos. Se le llevaron arrastras en medio del llanto y la desesperación de quienes estaban con él. Presa del miedo, la víctima intenta defenderse. El hombre se protege el rostro y la cabeza, mientras uno de sus captores lo toma del polo y lo jala. Entonces, solo atinan a llorar. Es la violencia sin fin. El secuestro ha registrado segundo a segundo del empresario Iván Díaz Garrido, quien habría sido amenazado por mafias de cobro de cubos. Son tres los delincuentes que descienden de un auto negro. Cada uno ha visto un chaleco de la policía para así no levantar sospechas. A su inventaria se suman gorras que impiden que sus rostros queden registrados por las cámaras de seguridad. Una vez adentro del local, uno de los maleantes apunta con su arma al techo, mientras los otros dos buscan su objetivo en la parte posterior del negocio, un centro de belleza. La víctima empieza a gritar. Uno de los encapuchados lo avienta al piso y lo golpea con la cacha del arma. El hombre lucha por evitar ser secuestrado, pero es imposible. Le ganan en fuerza. Uno de los secuestradores abandona el local y corre hacia el auto que los esperaba para abrir la puerta. La víctima es arrastrada por la vereda y en su desesperación intenta acogerse en lo que tuviera en el camino para evitar su tráfico final. Pero es imposible. Ha sido raptado. Ocurrió en el centro de Trujillo. Horas después, el vehículo usado fue abandonado en el distrito del Porvenir a seis kilómetros del lugar del plagio. El lugar del hallazgo y la modalidad hace sospechar de que la organización criminal Los Pulpos puede estar detrás. Hasta el momento no se tiene mayor información del empresario Iván Díaz. ¡Qué momento de angustia! Yo creo que nadie siquiera puede imaginar lo que debe haber sentido este hombre, lo que debe estar pasando ahora mismo sabiendo que está secuestrado y que de pronto mañana ya no respira. Porque claro, cuando estás obviamente retenido, te amenazan constantemente y te dicen si tu familia no paga, te vamos a matar. Y te van haciendo daño y muchas veces van cortando partes de tu cuerpo y las mandan como mensajes a las casas de tus familiares. Debe ser espantoso. Alguna vez me acuerdo que entrevisté a una persona que había sido víctima de secuestro y estuvo 15, 25 días, no me acuerdo, pero fue un tiempo bastante prolongado, privado de su libertad. Y decía que realmente era de un nivel de terror que en la noche, que en la noche simplemente sentía que se le iba la respiración, que los pulmones no le funcionaban. Qué atroz por Dios. Y lo peor es que ni el estado de emergencia, ni todo lo que promete o que propone o que intenta ejecutar el gobierno con el visto bueno, la venia del Congreso, está dando resultados. Y de eso vamos a hablar más adelante porque tenemos una nota a propósito de la inseguridad ciudadana. Pero ahora vamos a hablar de un tema que nosotros también hemos venido tocando aquí y no es la primera vez donde tenemos a una niña, es decir, a una menor de edad que está embarazada, producto obviamente de una violación sexual y a la que la obligan a seguir con una gestación, con un embarazo, cuando el aborto terapéutico es una figura que es válida, que tiene un respaldo legal en nuestro país. El aborto indiscriminado no, como en otros países donde si hasta los tres meses no quieres tener un hijo, vas a un hospital, a una clínica cualquiera y te sometes a un aborto. Pero cuando tu vida está en riesgo y se entiende que una niña obviamente no está preparada para convertirse en madre, hace poco hablábamos de una criatura que murió porque nadie le dijo hasta acá no más el embarazo, por favor, tenemos que luchar por la vida de la madre, esta niña va a morir, se está enfermando, a pesar de ello en Cajamarca tenemos a otra menor de 14 años que ha sido violada por sus dos abuelos, el papá del papá y el papá de la mamá y este sí que es un padre valiente, porque pese a que se trata de su propia sangre, está tratando de hacer justicia para su hija, está pidiendo por favor, por favor que la sometan a un aborto terapéutico, la niña se ha tratado de quitar la vida, la niña se desmaya y hoy día decidieron los médicos pasar para mañana la audiencia para determinar si procede o no, como si se tratase de una solicitud que uno deja en mesa de partes en el Ministerio Público, se trata de la vida de una niña, caramba, donde no les queda claro de la importancia de velar por la integridad de las personas más vulnerables, porque así lo dice además la ley, es que es absolutamente indignante, por favor, más allá de los fanatismos, más allá de los conceptos religiosos que son absolutamente respetables, dicho sea de paso, ojo, estamos hablando acá de vida, sí, hay un bebé que está creciendo en el vientre, pero de una niña que fue violada, que fue abusada y que podría morir si el embarazo continúa, ya tiene más de tres meses de gestación, por Dios, cómo es que los médicos, porque uno de los doctores de la Junta se enfermó, dicen ya para mañana, un día más, son 24 horas de más calvario para esta pequeñita, nosotros estamos listos ya para conversar por teléfono, obviamente, porque no vamos a revelar la identidad ni del padre ni de la niña, porque sería revictimizarla con el papá de esta pequeña de 14 años, a quien vamos a llamar Juan. Juan, ¿me escucha usted desde Cajamarca? Buenas noches. Buenas noches, señorita. Doctor Juan, la verdad es que nosotros estamos realmente consternados con lo que está sucediendo, porque su hija manifiesta haber sido abusada sexualmente por el abuelo materno, pero también por su padre, que es el abuelo paterno. Sí, señorita, lo han abusado los dos de mi hija. Señor Juan, ¿y en qué circunstancias se daban estos abusos, estas violaciones? ¿Vivían todos juntos? No, es que mi papá se separaron con mi mamá y mi viejo juntó mujer, y entonces cuando murió la mujer lo recogí a mi casa pensando que era buen padre y le damos de comer y se hacían enfermos mis hijas. Le llevaban la comida así cuando yo guía. ¿Y desde qué edad empezó a abusar de su hija? ¿Qué años tenía? Aproximadamente en ese tiempo estaría de 12 a 13 años por ahí. Como no nos ha contado, ha estado ahí tímida. ¿Y el abuelo materno? El abuelo materno venía de visita, nos traía veceñita, le hemos dado chacras ahí para que trabaje como suegro. ¿Y los dos están libres? Perdón, señor Juan, ¿los dos están libres? Bueno, hoy día me confirmaron que a uno ya lo cauturaron, pero falta a mi padre que lo cauturen y estoy pidiendo justicia por la legal que de una vez lo hagan por todas, porque la policía se demoró, el fiscal se demoró, y estaba andando un mes y se me acabó todo el dinero y ahora ya lo cauturaron a uno. Usted realmente, yo lo escuchaba la semana pasada en el reportaje que le hicieron, y yo decía, caramba, qué difícil su situación, porque por un lado tiene a lo que más ama en el mundo, que es a su hija, pasando por el momento más crítico y difícil de su existencia, a tan solo 14 años de vida, embarazada sin saber del abuelo paterno, del materno, pero finalmente embarazada producto de una violación sexual, siendo una menor de edad, y usted haciendo lo que muchos otros no hacen, no defendiendo al padre, siendo un machista, diciendo, bueno, pues mi hija es mujer, ¿qué le habrá hecho a mi papá? No, usted pide que su papá se pudre en la cárcel para defender el honor y la vida, sobre todo, de su hija. Así que yo, en nombre de las personas que creo que tienen criterio, la gran mayoría que me ve, y que realmente siente empatía y cariño por una niña que podría ser la hija de cualquiera, quiero manifestarle mi respeto absoluto, realmente, y mi reconocimiento por lo que usted está haciendo, porque usted no tiene dinero, y ha estado buscando toda la plata que ha podido recolectar para que su hija pueda encontrar justicia, para que su familia encuentre justicia. ¿No ha pasado todavía su hija por cámara, Gesell? Este, le comento que cuando yo puse la denuncia, se me demoraron un mes, estaba ahí esperando un mes, y entonces el fiscal me dijo que era más o menos que para abrir, para otro año, imagínese cuánto tiempo pasaba que querían la sangre del bebé, para que... Para determinar cuándo los dos era... A ver, a la niña, a su hija la violaron, según manifiesta ella, los dos, a través de la cámara Gesell, de un peritaje psicológico-psiquiátrico, médico-legista, se determina si hubo violencia sexual o no. Efectivamente se puede saber, porque hay un bebé en el vientre de su hija, ¿no?, quién es el padre biológico, pero eso se puede saber después. Primero ella tiene que ser sometida a un aborto terapéutico, por Dios, ¿no pueden hacerla seguir con un embarazo, con una gestación, cuando ha sido abusada y cuando tiene tan solo 14 años? Es lo que yo pedí a la justicia cuando yo lo denuncié, quería que lo cauturen en la misma día que lo denuncio, que lo cauturen de inmediato, y después comiencen con la investigación, pero sin embargo, la justicia lo agarró de la cabeza y comenzó a terminar por pies, y no sé por qué se demoró el fiscal. Bueno, no sé si es el mismo fiscal, pero el representante del Ministerio Público que participó en la nota que presentábamos acá el viernes, decía, bueno, aquí lo importante es hacer una prueba de ADN para determinar si el padre de la criatura que está en el vientre es el abuelo paterno o el abuelo materno. ¡Caramba! Eso es lo que realmente le importa a la justicia peruana, no una niña que tengo entendido que ha querido acabar con su vida, señor Juan. Sí, pues lo que pido justicia es que se determine de una vez para tranquilizarse, porque yo ya prácticamente ya estaba... Si no pongo a los medios, mi hermana que llamó a RPP, gracias a Dios que ella también me apoyó, se alertó lo que es audiencias, hubo camaraje, hubo... ¿Médico legista? ¿Médico? No, el médico legista no, solamente el médico legista me mandaron ese mismo día cuando yo he puesto la denuncia. Bueno, hay un embarazo por medio, ya no se tiene que estudiar, investigar, ¿no? Si fue violado o no, una niña de 14 años llevando un bebé en la panza, obviamente, ¿no? Es porque ha sido violada, además ella manifiesta que ha sido abusada por los dos. ¿Cómo está ella ahora? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está su hija ahorita mismo? Mi favorita está en el... Me salió a las seis yo del hospital, está mi hija en el hospital y yo me vengo a quedar en un cuartito que mi hija ha rentado mi hija primera y me estoy quedando ahí porque en el hospital hace frío. ¿Y dónde está su esposa, la mamá de su hija? Está en la casa, está en la sierra. Ya, o sea, es usted quien está llevando, trayendo a su hija y encargándose de todo lo que tiene que ver con su internamiento en este hospital. ¿Cuál es el cuadro, el diagnóstico que tiene su hija, además de depresión severa, seguramente? Sí, está deprimido ahorita y está mi hija y está... Como él es fuerte, dice estoy bien, pero por el dentro no se sabe cómo está esa criatura y se encuello cuando le pregunto si se encuentra triste o más que le llora. Le digo, tranquilo, ya lo agarraron hasta abuelo. Le digo, de nada, se contentó ya. ¿Y qué dice ella con respecto, porque es consciente evidentemente de que está embarazada, con respecto a su gestación? Es que ella se encuentra triste para que tenga vergüenza de estar embarazada de sus abuelos. Es muy triste, lamentablemente. Que no es para menos, no es para menos. A ver, más allá de quién de los dos o cuál de los dos enfermos haya embarazado a su hija, los dos son violadores, los dos se tienen que podrir en la cárcel. Cadena perpetua, eso es lo que manda la ley. No se puede el Ministerio Público concentrar en si el padre biológico es el papá de la mamá o el papá del papá. Aquí estamos hablando de una niña que ya ha arrojado en la Cámara GES en los exámenes en los peritajes psicológicos que ha sido violentada y abuso sexual hubo porque está embarazada, deprimida, en un hospital. Mañana, tengo entendido que la Junta Médica de todas maneras a primera hora dicen que se van a reunir para tomar una decisión. Que yo no entiendo qué tanto tienen que discutir cuando la ley es clara. Hace poco, repito, hablamos de una niña a la que no le practicaron a un aborto terapéutico y la niña murió. Yo no estoy haciendo apología al aborto. Si a mí, Juliana, o si me preguntan ¿está de acuerdo, Juliana, con que una mujer cualquiera pueda ir a un hospital, a una clínica hasta las 12 semanas de embarazo y porque ella lo decide así y es su cuerpo de tener el embarazo? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Por más de que muchos me alucinen recontraliberal, no. Pero cuando se trata de una violación sexual, sí. Y cuando se trata de una niña, más todavía. Porque esa niña no solamente no pudo decidir sobre su cuerpo como un adulto, como una adulta. Esa niña corre riesgo porque su cuerpo no está preparado para llevar un embarazo. Un embarazo. Son miles las niñas que mueren a nivel mundial luego de haber sido abusadas y obligadas a seguir con una gestación. Cuando usted le habla a su hija sobre la posibilidad de que sea sometida a un aborto terapéutico, ¿qué le dice ella? Ella se siente contenta porque le digo así, hija, hay que esperar los resultados. Porque era para hoy día, pero como dicen que para mañana hay que esperar, para mañana hay que tener paciencia y ver los resultados, saber cómo va. Pero no más paciencia que mañana, señor Juan, perdón que lo interrumpa porque cada día que pasa es un día más de embarazo. ¿Cuántas semanas tiene ya de gestación? Es la que preocupa, pues la que preocupa. Sí. Tú sabes que a veces las justicias me demoran, pues. Pero no puede demorar y para eso estamos nosotros, hagamos bulla. Usted llamó a RPP, su hermana cuenta que reveló esta denuncia gravísima, bien por RPP, por haber recogido justamente esta historia y somos muchos los medios que la estamos replicando. Y no nos quedamos callados, Juan. Sigamos, sigamos pidiendo que salven a su hija porque su hija se ha querido suicidar. Sí, como le repito que ella siempre se iba al colegio y se le desmayó su cuerpo pero no se acuerda ella, le digo, nos llamaron de emergencia los profesores, nos fuimos entonces y nos cerramos en un cuarto y solamente los profesores sabían. Y aquí el tema también que a mí me genera muchas preguntas, señor Juan, es lo siguiente, el abusador, más allá de que sea el padre biológico del bebé que lleva en su vida entre su hija, no solamente es su papá, es decir, el abuelo de su hija, sino que, claro, es un violador. Entonces, usted debe tener hermanas, hermanos, ¿están de acuerdo con que denuncie a su propio padre y diga, métanlo preso porque ha violado a mi hija o hay alguno que de pronto, primo, no sé, su propia madre que ha salido en defensa de su papá? Esto, la familia ahorita de él, están que me apoyan, están que reclaman que de una vez lo haga de la justicia que los detengan pero no se detienen, de su familia porque ya prácticamente que es un abusador que lo dejó embarazada a mi hija. Él es el que lo embarazó, mi suegro. O sea, no el que la embarazó es su papá, su papá también, su padre la violó. Sí, pero él se ha retirado ya hace como cuatro meses, estaba emitido, pero él es el que ha dejado la cría, el señor, mi suegro. Ah, ok, 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 pero de todas maneras hay que castigar a su padre, obviamente, y se tiene que ir preso, me imagino que usted está de acuerdo, su papá, porque por más de que no haya embarazado a su hija, la violó. No, 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 sí, estoy perfectamente que de inmediato lo que auturen haga justicia porque como he hecho daño a mi hija tiene que hacerle daño igual pero a ver, a ver, su hija tiene cuatro meses de embarazo ya? Está con los 13, 14 semanas. Ya, 14 son, sí, pues tres meses y medio de embarazo, ¿cómo podemos estar tan seguros que no fue su padre el que la embarazó, sino el abuelo materno? ¿Cómo está usted tan seguro si no hay prueba de ADN? Pero, ¿cómo estamos tan seguros? Es que él viene cuando le viene a mi hija la regla en el mes de julio y él estaba ahí, entonces él aprovechó ahí en esa oportunidad, pues. A ver, el abuelo materno ¿desde qué edad la viola? No lo tengo entendido, según él, su declaración que estaba dando dice que ya no está viviendo en tiempo, que si era la china ya no saben cómo defenderse, pero acá lo que hace la justicia ya mi hija lo que dice que lo ha amenazado con el machete, pues. Ya, alguno de los dos ha reconocido su delito, ha dicho sí, efectivamente, abusé de mi nieta? No, hasta ahora, como recién lo capturaron, todavía me falta la información cómo está su declaración, todavía me falta la información porque hace a las seis de la tarde lo trajeron creo que a la comisaría ya. Ya, ¿y usted tiene abogado, Juan? Sí, tengo mi abogada de San Marcos del CEN. Ya, ¿y de dónde está sacando dinero para las diligencias, de dónde está sacando dinero para pagarle al representante legal, para los medicamentos, todo lo que pueda necesitar su hija y porque usted obviamente no puede trabajar porque está dedicado a cuidar y proteger a la niña? Ahorita no tengo ahorita nada ya porque he tenido como tres mil soles que he trabajado en Trujillo ya se acabó y ahora pido que alguien que me apoye porque estoy en la nada ahorita. Por Dios, estamos hablando de un hombre que realmente, sí, fíjense, algunos dirán ah, un hombre humilde, un hombre de provincia, un hombre que vivía en una comunidad lejana, ah, esos son machistas, esos dejan que a las hijas las violen. No, no, en familias muy adineradas, de grandes apellidos, los padres saben que sus hijos son tocados de manera abusiva, que son violentados sexualmente por el tío, por el abuelo, pero para que el escándalo no se haga público ni siquiera van a la comisaría. Este señor Juan está dando un gran ejemplo, pidiendo cárcel para su propio padre, para su propio padre por haber violado a su hija y queriendo ver a su suegro, al papá de su mujer preso también con cadena perpetua por haber violentado también a esta niña. Por favor, estamos hablando de una criatura de 14 años, algunos dicen que la violaron desde los 12, de pronto esto empezó desde los 8 o 9, no importa, finalmente víctima de abuso sexual, víctima de abuso sexual, se imaginan ustedes lo que puede estar pasando ahora por la mente, el corazón, la piel de esta niña encima cargando un embarazo sin ni siquiera entender lo que es la maternidad. Juan, yo te felicito, no te imaginas las ganas, las ganas que tengo de conocerte personalmente y darte un abrazo porque eres un ejemplo, un ejemplo para muchos padres que hacen espíritu de cuerpo con violadores. Sí, quisiera comentar a la población que no confiar en los abuelos o tíos o hermanos, que haga respeto en esta clase porque a veces llegan y de miedo dicen vergüenza, quiero denunciar una vergüenza para mí. Nada de vergüenza. Pero por la vía legal, señorita, damos un ejemplo también a la ciudadanía porque en la parte sierra denuncian y dejan ahí, ahí queda, ahí lo impunen, ahí está, se va a reclamar, no encuentra nada. ¿Qué se puede hacer ahí a ver? Juan, puedes sentir todos los sentimientos, puedes sentir todas las emociones, es absolutamente válido lo que estás viviendo y lo que está viviendo tu hija, pero nunca sientas vergüenza porque lo que estás haciendo es de un hombre no solamente decente sino de un hombre que tiene los pantalones bien puestos y que pone a su hija por encima de todo. Yo te felicito y estoy segura que los televidentes en eso coinciden conmigo. Hay un teléfono que es el 9, por favor, se aparece en pantalla, 41947646, 941-947646 para poder yapear a Juan que ya no tiene de dónde sacar dinero y está ayudando a su hija de 14 años violada por sus dos abuelos. Juan, un abrazo fuerte y estoy segura, fíjate, yo tengo fe que la ley se va a cumplir y que a tu hija no le van a permitir... Que se cumpla la ley y a través de los jueces que demora que se... ¿Cómo pone una denuncia que se movilice? Porque quedan impunes, hay denuncias de parte de la sierra, ahí lo dejan, ahí queda y a veces no hay plata y no hay cómo moverlo. Menos mal que yo he conversado con mi hermana y lo hicimos a los medios y gracias a Dios que hay encuentro justicia, hay para todos. Ahí está el teléfono. Gracias, Juan. Vamos a estar obviamente conectados. Mañana, de todas maneras, ojalá que podamos volver a conversar y tener buenas nuevas con respecto a la situación de tu hija. Un abrazo, Juan, y otro abrazo enorme para tu hija. Gracias, gracias. Qué hombre, qué valiente, qué bien puestos, ¿eh? Realmente, realmente. A ver, ayer dos ciclistas perdieron la vida, murieron en la Panamericana Sur a la altura de Villa El Salvador. Resulta que hubo un accidente terrible, ¿no? Habían estos, estaban estos deportistas participando de una jornada, ¿no? En la que habían otras personas también en sus bicicletas, pero estos se llevaron la peor parte. De hecho, había una camioneta que los seguía, que es la típica que resguarda justamente a este grupo de personas que montan su bicicleta y llegan hasta la playa Santa María, Pucuzana, son, olvídense, personas que suelen hacer ejercicio, ¿no? Y pedalean, pedalean kilómetros de kilómetros. Lo cierto es que viene un vehículo y choca a la camioneta que estaba cuidando a los ciclistas. Obviamente, por efecto dominó, por llamarlo de alguna manera, esta camioneta se empotra contra una de las bicicletas, la bicicleta contra la que iba adelante y el saldo, dos vidas perdidas. Los ciclistas dicen, ¿cómo es posible que en la Panamericana Sur, donde supuestamente deberíamos estar seguros porque no hay semáforos, no hay tránsito, suceda esto? Y parece que quien originó el accidente estaba conduciendo en estado de ebriedad. Eso todavía está en investigación. Lo que tenemos hasta ahora es lo que van a ver ahora. mi hermano era una persona muy buena. Mi hermano era una persona que le gustaba ayudar, le gustaba apoyar a cualquier persona, sea familia o no. ¿Qué se le dice a una persona que pierda a su hermano en una carretera, en la ruta, mientras montaba bicicleta? Te llevaste la delantera, hermano. Hermanito. Ha sido todo para mí, ha sido mis fuerzas, ha sido un gran hermano. ¿Hasta cuándo ser ciclista puede significar terminar arrollado en cualquier sendero? La muerte de Juan Carlos Ramírez Zapasa y William Mendoza Torrejón, dos ciclistas de ruta arrollados en la Panamericana Sur por la camioneta que los escoltaba tras ser impactada por un segundo vehículo por la parte posterior, engrosa la lista de personas fallecidas, cuyo único error fue subirse a una bicicleta. Sentí mucha indignación, de verdad, que, no sé, a uno le provoca hacerle tantas cosas. Es la persona que me quitó a mi hermano, le quitó la vida. Y a pesar que vamos ordenados, no tenemos esa seguridad plena. Y, bueno, siempre tenemos el riesgo que algún carro, inclusive moto, micro, nos quiera adelantar. Ese es nuestro miedo. El ciclismo de ruta es una actividad que ha cobrado fuerza en los últimos años. Normalmente son pelotones de ciclistas que avanzan por carreteras y cubren largos tramos, lamentablemente, a merced de la irresponsabilidad de conductores que no respetan la vida. En carretera, muchas veces los vehículos se te acercan demasiado. Había unos buses de una empresa que no quiero ni mencionar en la Panamericana Sur que prácticamente te ilustraban los zapatos con el carro. Debería haber un espacio para los ciclistas como hay en otros países. Hay espacios para la circulación de motocicletas y, evidentemente, también se utilizan las bicicletas también porque ya es un espacio que está lejos de la calzada por el que circulan los vehículos pesados, los vehículos livianos. Siempre contar con una escolta, salir en grupo, salir con luces, con buenos cascos, con el teléfono para cualquier caso de emergencia. Las carteras se convierten en trampas mortales para los ciclistas y las calles de zonas residenciales también son un peligro. Sin embargo, hay que decirlo, a veces la imprudencia no solamente es parte de los conductores de vehículos motorizados. En ocasiones, son los propios ciclistas los que contravienen las normas de tránsito poniendo en riesgo sus vidas. Que mucha gente utiliza la luz como si fuera un rayo láser, un arma, apuntando, están en nivel horizontal o apuntando ligeramente hacia arriba para hacerse ver por otros ciclistas sin considerar que lo están ensegueciendo y podrían originar un accidente. Tras la pandemia, el número de ciclistas aumentó, se instalaron ciclovías provisionales, pero con el transcurrir del tiempo, algunas de ellas fueron anuladas. Antes de la pandemia rondaba 1 o 2%, por ahí algunos años subía, pero claro, es un porcentaje mínimo y que es lo que también hace que pensemos, bueno, entonces, ¿por qué invertimos en ciclovías si es un porcentaje tan pequeño? Pero bueno, tenemos que invertir justamente lo que queremos promover. Hasta agosto del 2023, la Policía Nacional informó que se han registrado en Lima Metropolitana 96 muertes por accidentes de tránsito que involucran vehículos menores como bicicletas, motos y trimotos. De hecho, las cifras del Observatorio Nacional de Seguro Vial indican que para el año 2012, a nivel nacional, fueron 837 personas que fueron víctimas de este tipo de siniestros de tránsito y solamente para el caso de Lima han sido 493. O sea, estamos hablando de más de la mitad se concentran en la capital. Una realidad que linda con la tragedia y a la que las autoridades deben ponerle mayor atención para evitar que más vidas se pierdan en las calles o en la ruta. ¡Qué tremendo cuánta tristeza y es absolutamente natural que ahora mismo hayan 80, 100 ciclistas en representación de los miles que tienen que transitar por una ciudad que es tierra de nadie. No hay cultura vial, no hay. La gente no respeta absolutamente nada. Y me refiero a todos los que formamos parte, obviamente, del parque automotor. Los que manejamos, los que a veces estamos como peatones, con los audífonos, viendo el celular y no nos enteramos si cambió el semáforo para poder cruzar o no, el que pasa con la moto y hace lo que le da la gana en los distritos donde está autorizado el servicio de mototaxis que no respetan tampoco las señales, no respetan los semáforos, los ciclistas, en su mayoría responsables, pero otros también hacen lo que les da la gana. Pero aquí estamos hablando de dos deportistas que estaban cumpliendo con una jornada, estaba todo preparado, iban resguardados, por Dios, por favor, ¿qué está pasando? Karina Reinafarge está en vivo y en directo, repito, desde Paseo de Héroes Navales. Los ciclistas están indignados y razones, no les falta. Te escuchamos, Karina, adelante. muy buenas noches, Juliana, efectivamente, a raíz de las dos muertes del día de hierro, Carlos Ramírez Apata y William Mendoza Torrejón, diferentes grupos de ciclistas se han reunido aquí en el Paseo de los Héroes Navales. Ellos empezaron rindiendo un homenaje y después de ello lo que ha sucedido es que han tomado la vía. Han decidido primero levantar a la de sus bicicletas y luego de eso ahora han agachado las bicicletas al piso para quienes transitan y en el Paseo Sí, Karina, es muy difícil, es muy difícil poder escucharte porque evidentemente son muchas las arengas y tu voz se pierde en medio de estos gritos Absolutamente válidos De personas indignadas que han realizado Están ahora mismo haciendo una movilización En paseo de los héroes navales Pidiendo justicia por la vida de estos dos ciclistas Que murieron ayer en la Panamericana Sur Repito, a la altura del distrito de Villa de Salvador Sí, tengo que ir a una pausa comercial Y hay que escuchar, por supuesto A esta persona, no le hacen daño a nadie Por Dios, no se están drogando en la vía pública Son personas que salen a hacer ejercicio un domingo ¿No? Y miren ustedes lo que sucede Y hay que saber si realmente que generó El conductor que generó este accidente Estaba borracho o no Yo tengo que ir a la pausa comercial para regresar Con una situación que nos preocupa a todos Porque hay peruanos en Gaza que están desesperados por salir De hecho, en Gaza hay dos millones de personas Que ahora, no es que viven Subsisten en condiciones realmente infrahumanas No tienen luz, no tienen comida No tienen medicinas No podemos ya ni siquiera hablar de una cifra oficial de muertos Porque ni siquiera allá en el Medio Oriente La tienen Esta es una guerra que va en ascenso La cosa se va a complicar Se va a poner todavía peor de lo que ya hemos visto Que es de lo más crudo Que hemos podido notar en los últimos tiempos Y el embajador de Perú en Egipto Va a hablar con nosotros Porque hay peruanos que están diciendo Llévenos a Egipto Y de Egipto Nosotros del Cairo viajamos a Lima Hacemos las escalas que se tengan que hacer Pero queremos regresar al Perú Volvemos con eso No se muevan Porque yo vengo diciendo desde hace rato Y creo que es la razón por la cual muchos alcaldes no me quieren dar entrevista Y ni hablemos del ministro del interior Porque yo creo que el estado de emergencia Es un saludo a la bandera Ha sido un discurso populista De Dina Boluarte Con Alberto Taro El premier Que han dicho Bueno vamos a darle a la gente un poquito de tranquilidad Por lo menos en palabras Para que no nos frieguen unos días Porque después igual esto no va a dar resultados Y nos va a reventar la bomba en la cara El estado de emergencia de que sirve En San Juan del Urigancho San Martín de Porres El mercado de Lima Y Lince Todavía hay crímenes Y ya ni siquiera están matando No porque la vida de unos valga menos que la de otros Pero ya no es el raquetero que mata por un celular Ya no es el extorsionador que asesina al dueño de una cevichería Están arremetiendo contra autoridades Contra gobernadores o vicegobernadores Contra serenos En San Juan del Urigancho En estado de emergencia Miren ustedes lo que ha sucedido Tenemos el reportaje El estado de emergencia No frena a una delincuencia Que sigue golpeando a San Juan del Urigancho Que ahora tiene en la mira a serenos Por apoyar Imagínate en qué situación está Se lleva a un inocente Lo que es a Yuri Lapa Una familia Imagínate Cómo está esa familia destrozada Una persona inocente Una persona sana Tranquila Ha sido compañero A puerta cerrada Y con el alcalde Jesús Maldonado Se dio el último adiós a Yuri Lapa Y Jairo Urbina Serenos de San Juan del Urigancho Asesinados a balazos por delincuentes Eran las 10 y 30 de la noche Cuando Jairo y Yuri Se dirigían a sus casas en mototaxi Pero cerca al parque El Periodista Dos personas en moto Los interceptaron Y mataron a balazos Se lo han amenazado Se lo han matado Se lo han amenazado Se lo han amenazado compañero En San Juan del Urigancho Y San Martín de Porres Pero esta es una medida Que no se siente en las calles Si se esperaban operativos conjuntos Para hallar indocumentados Tan comportadores de armas y licencia Y usar las unidades de flagrancia Todo eso quedó en el papel Las calles no tienen resguardo La delincuencia opera con toda tranquilidad Y descaro Y los serenos Que apoyan en la seguridad Se sienten como carne de cañón Entonces, estado de emergencia Ni un policía, nada Todo loquito Ya, ahí va la acera Serenazgo ¿Hay esto? Serenazgo Motorizados Ustedes que pueden ir más rápidos ¿Y nosotros qué? No nos dan ni un chaleco No nos dan ni una bota No nos dan nada La municipalidad no nos da nada Nada nos da Lo único que nos ha dado Es este chaleco Este chaleco nos ha dado Este chaleco Están quemados ahorita aún Una autoridad también fue asesinada Durante el estado de emergencia En jueves, a plena luz del día Dos sicarios mataron a Tommy Sarabia El teniente gobernador De San Juan de Lurigancho Todo durante la inspección A una obra Que era blanco De extorsión Bueno, triste Con pena Sé que le han matado a la nada Este estado de emergencia Para usted No funciona Así como en el papel Así se mostraba Rizzo En Lince Para las cámaras En el primer día Del estado de emergencia Con patrulleros buscando Reducir la prostitución Y delincuencia Pero dos semanas después Ningún rastro de ello Y a plena luz del día El meretricio Opera con tranquilidad Igual pasa en Cepita En el cercado de Lima Donde se juega Al gato y el ratón Mientras que algunos serenos Vigilan una cuadra En la otra La prostitución sigue Igual en Malvinas Donde venden celulares robados Todo sigue igual O sea, han habido estos hechos Pero ahí, bueno Uno puede medianamente medir Que obviamente hay resultados Y es que el alcalde De San Martín de Porres Es optimista con los números Como el aumento de operativos Y detenidos en flagrancia Y también armas incautadas Aún así Fue asesinado el coreógrafo Iván Espinosa Sigue los robos a casas Y continúa la extorsión Buscamos conversar con los alcaldes Sobre esta situación Pero ninguno aceptó Como sin estado de emergencia El crimen continúa Que no existe ninguna evidencia Que demuestre Que lo que están haciendo Realmente tiene algún resultado O va a ayudar a reducir En el futuro El número de víctimas La tasa de homicidios Y el número De manifestaciones delictivas Va a continuar Cada día está más peor ¿Está peor entonces gente? Sí, ese toque de queda Por las puras Porque no Más inseguridad Y más crudo En la mañana Que en la noche Termina el estado de emergencia De acá a dos semanas Y va a seguir todo igual Mientras otros distritos Ponen en práctica Otras medidas Para evitar los robos Nos observa Una estrategia general Y efectiva Para combatir La delincuencia Especialmente en zonas Bajo estado de emergencia Donde el crimen Sigue desbordado A ver, a ver Aquí lo tengo Sí, sí, sí Ceviche mixto Leche de tigre Milanesa de pollo Pescado a la plancha Agua San Luis No, no es el almuerzo De Chatín Chatín, ¿qué es el almuerzo de día? El lunes de lentejas ¿Verdad? Como tiene que ser Estos gustitos Se los ha dado El ministro Chávez Cresta De defensa Y no ahora Sino justamente El día que se produjo Una protesta en Lima Donde murió Víctor Santisteban En el marco De la llamada Toma de Lima Eso no quiere decir Que en medio De una manifestación Un ministro no pueda salir A comer Pero Bueno, yo no sabría comer ¿No? Con las justas almorzarías O de pronto En el kiosco Nomás unas galletitas Porque tengo que controlar el país Se puede desbordar Señores Hubo una muerte Pero él se dio Tremendo lujo Gastando plata del Estado 223 soles Y también comen bien En el Ministerio de Salud Y en el Ministerio de Vivienda Como han revelado Algunos dominicales Aquí están Coffee Break Se han puesto de moda En el Ministerio de Salud No tienen donde atender A los enfermos En los hospitales Del Minza Y sin embargo Vemos como las postas Sirven ahora Para hacer baby shower Como locales de eventos Parrilladas y demás Y tremenda Plata Billetonazo Que se gastan Coffee Break Encima guachafos Oigan Lonchecito Lonchecito Pan con huevo Punto Tu pan con palto Un poquito de limón Y ya está Que tanta cosa Vamos a la pausa comercial Y les cuento todos estos detallitos Les va a dar hambre de hecho Pero más bronca Estoy segura Volvemos Acalorada Acalorada Señores Me han hecho cantar Bailar Me obligan Porque me han dicho Que si no No hay sueldo Fin de mes Mentira A ver Nos ponemos serios Porque Aunque no me voy a poner seria Porque los ministros Y los congresistas No se ponen serios Sobre todo Cuando se trata De nuestra plata Claro está Miren ustedes Lo que tenemos aquí Revisando documentación Porque hay información Que además Han revelado Programas dominicales Este fin de semana Último no Si no en la anterior Punto final Ayer domingo panorama Pero nosotros Descubrimos que el 28 de enero De este año Recientemente El ministro de defensa Jorge Chávez Tuvo un suculento Almuerzo En el círculo militar Pagó 223 soles Que tal almuerzo Además tengo entendido Que el círculo militar No es tan caro Pero 223 soles Obviamente Habla de un almuerzo Contundente No tendría nada de malo Que él se vaya a comer Si el monto Creo que uno Tiene que ser más austero Sobre todo Cuando trabaja en el estado Y cuando gasta plata Que no es suya Pero esto sucedió El día que se produjo Una protesta en Lima Donde murió Víctor Santisteban Y a Xamilca Esto en el marco De la llamada Toma de Lima Se acuerdan ustedes Que se sabía Con la antesglación Porque se había advertido Que iba a haber Esta protesta En la cuenta A la que accedió Al estilo Juliana Dice con lapicero Por cobrar por el ministro En alusión a Chávez Cresta Y ahí se dice ¿No? Ceviche mixto Están viendo ustedes La comanda Leche de tigre Milanese pollo Pescado a la plancha Y agüita a San Luis Después su bajativo seguro Pero tanto come Habrá ido con alguien Consultado por este programa Un vocero Del ministerio de defensa Se informó Que el ministro Chávez Cresta Recibió una invitación Días antes Del 28 de enero Para que asista Al mediodía A la suscripción De un convenio Interinstitucional Del círculo militar Pero a ver A ver Si sabes Que se te viene La toma de Lima Cancelas cualquier Otro tipo de evento Porque no hay Nada más importante Obviamente Que mantener La seguridad nacional Digo Creo yo ¿No le corresponde Acaso al ministro De defensa Al ministro del interior Que se haya ido A comer el ministro Ni siquiera transporte Porque hay que cuidar Las vías principales Obviamente No sé La ministra de cultura Pues no La ministra de educación O el ministro de educación Pero de defensa A mi me parece Realmente rochoso Y aquí está Ahí está La comanda Cuenta previa Dice Mesa 050 Mesa Definitivamente Fue la mesa Que más aplaudió Porque miren Cómo tragaron A ver Según un reportaje De Panorama Emitido ayer El Minsa gasta Decenas de miles de soles En coffee breaks Que me parece Además tan guachafa La palabrita Acá en el Perú Se llama lonchecito Mucha gente Ni siquiera cena Porque toma su lonchecito Y según ellos Dicen No es dinero Que ha salido También para talleres Capacitaciones El 4 de mayo Se realizó el taller Fortaleciendo capacidades Y uso de las herramientas De gestión Para la mejora De la calidad de gasto Y sobre todo Para la mejora De calidad de gasto ¿Y en qué gastan? Almuerzo y coffee break 22 mil 536 soles Coffee break 8 mil 760 Total 31 mil soles Este reportaje Que se presentó Mostró la orden de servicio Que revela El pago del ministerio De salud A la empresa Servicios turísticos Colón SAC ¿Por cuánto? Por 31 mil nuevos soles Un reportaje De punto final Reveló también Hace algunos días Que el ministerio de vivienda Construcción y saneamiento Adquirió almuerzos Postres Y hasta suplementos alimenticios Oye, cómprate la vitamina E Con tu plata Pues no tu B12 Con dinero de la caja chica De la entidad El 9 de enero Por ejemplo El despacho ministerial Gastó 185 soles En un baquete mandarín Y un chancho asado al ajo La justificación Una reunión de trabajo Para preparar La primera exposición De la ministra Ante el congreso En medio del voto De confianza del gabinete Ah, como es Panza llena Corazón contento Barriga llena Corazón contento Ah, así te vas a comer Que es alucinante Porque si es con tu plata Lo que quieras Nadie dice que no reciban Un sueldo del Estado Son ministros Pero a mí me da vergüenza ajena Realmente cuando se trata De estos gustos Que la mayoría de peruanos No se pueden dar Porque no hay plata Y porque estamos en recesión Recesión Pero qué recesión para ellos Comen de lo lindo En el congreso ¿Se acuerdan ustedes? El bufé de 80 soles ¿Qué creen? ¿Que se lo trajeron abajo Porque se llenaron? Porque se empacharon? Porque encontraron una mosca En la sopa? ¡No! Porque salió la información Se hizo pública Y cuando nos enteramos Que mientras esto Por almuerzo Y por cena 80 más 80 160 por cabeza Por 130 Yo no soy buena En matemáticas Saquen ustedes la cuenta Lo siento que era Un chupo de dinero Con nuestro billete Con nuestros impuestos Dijeron Si no Ya no Ya no Ya no Y miren cómo viajan Los del congreso ¿Para qué? Para representar A sus regiones ¿Qué hacen? No hacen nada Miren Juan Lizar Zaburu Por ejemplo Lima, Colombia Lima Se gastó Viáticos no más 10.546 soles Lima, Chile, Lima 11.097 Lima, España, Lima 9.507 Lima, Italia, Lima 11.082 Lima, Estados Unidos Lima, 18.003 No es por turismo No es vacaciones No Dinero del congreso Viáticos que le ha dado El parlamento nacional El más viajero Definitivamente ¿No? Y de los más caletas Porque ni siquiera Es que veamos Grandes iniciativas legislativas ¿No? Presentadas por el señor Alfredo Pariona Lima, México Lima 6.115 Lima, Panamá Lima 5.108 Hitler, Saavedra Lima, México Lima Lima, Panamá Lima Estos dos viajaron juntos Además han gastado Exactamente lo mismo Jorge Ceballos Se ha ido a Estados Unidos Dos veces 5.387 soles Le dio el congreso Por primera vez Y la segunda Parece que Dijo me paso económica Ya mucho roche O encontró un pasaje Con las mías Más barato No sé 3.804 Edgar Tello Lima, Inglaterra Lima Eso sí es un montón de plata Ya Y encima todo ahí Cuesta libras Es carísimo Inglaterra, Reino Unido 15.000 Y 15.000 París a Alemania También Oigan Qué vergüenza Saben ustedes Cuántos niños Comen con toda esa plata Con ese dineral Ya me dio bronca Ya Uno comiendo en el mandarín En el otro círculo militar 283 soles Su pescadito a la plancha Con su leche de tigre Y uno acá muerto de hambre A la hora del almuerzo Trabajando Ganándose los frejoles Y llegando a casa a comer Yogurt con cereal Porque no me prepararon almuerzo Cuídense mucho Nos encontramos mañana Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!